El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del primer libro de Samuel En el capítulo primero, versículos del 9 al 20 En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Siló. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las cambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente. E hizo este voto, Señor del Universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofrecerá al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo, ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió, No, mi Señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor. Solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió, Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino. Comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa, de Ramá. El caná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concedió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo, Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Salmo de la Primera de Samuel Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, Porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompe los arcos de los valientes, Mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, Mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, Mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, Humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, Alza de la basura al pobre, Para hacer que se siente entre príncipes, Y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1 Versículos del 21 al 28 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, Se quedaron asombrados de su doctrina Porque no enseñaba como los escribas, Sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga Un hombre que tenía un espíritu inmundo Y se puso a gritar, ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quien eres, El Santo de Dios. Jesús lo increpó, El Espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, Alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Hemos escuchado una escena bellísima. Una mamá que no tiene hijos, Una mamá que quiere engendrar un hijo Y que sabe dónde pedirlo, Va precisamente al templo a rogarle a Dios. Se burlaban de ella, La veían como borracha, El mismo sacerdote Elí pensaba que estaba Bajo los efectos del licor, Pero estaba realmente bajo los efectos del espíritu, Orando, Y en medio de su dolor, De su amargura, Ella no busca otra solución, Sino que busca a Dios a través de la oración, Y le reza, Y le pide, Y le suplica, Y le hace una promesa. La palabra de Dios nos está mostrando el nacimiento De manera milagrosa, De manera especial, De Samuel. Es una mujer estéril, En medio de la esterilidad de nuestras vidas, En medio de que nuestras vidas parecen no dar fruto, Sin embargo, Cuando uno se acerca al Señor, Y le presenta todos los acontecimientos de la vida, El Señor hace fructificar nuestra vida. Después del diálogo con el sacerdote Elí, Ella se va a su casa, Y dice la palabra de Dios, Que no parecía la de antes. Es decir, Ya no llevaba la amargura, Ya no llevaba la tristeza, No llevaba la congoja, La oración le había dado un nuevo rostro, Y un nuevo estado de ánimo. Regresan a la casa, Regresan al hogar, Con su esposo Elcaná, Ellos juntos vivían en un pueblo llamado Ramá, Allí se unen los dos, Y viene la promesa cumplida, Viene el milagro, Viene la presencia del Dios de la vida, Dio a luz un hijo, Y le puso por nombre Samuel. Es muy interesante la elección de los nombres de los hijos, Porque como que cada nombre de un hijo, Sea varón o sea mujer, Tiene un sentido muy especial, Esta mujer con su esposo, Le dan el nombre de Samuel, Que significa, Al Señor se lo pedí, Al Señor se lo pedí, Y el Señor me lo dio, Le pedí y le supliqué al Señor, Le rogué al Señor, Y él me respondió, Él escuchó, Al Señor se lo pedí, Significa Samuel. Hemos dicho que vamos a leer el Evangelio de San Marcos seguido, Que es importante que lo tomemos en nuestras Biblias, Que tengamos contacto con la Palabra de Dios, Que nosotros mismos disfrutemos y nos emocionemos con los detalles de esta Palabra de Dios, Porque leyendo el Evangelio de San Marcos, Completo, Poco a poco, Como un pan sabroso que se va degustando lentamente, Nosotros seremos más amigos de Jesús, Quedaremos más impregnados de su vida, de su misión, Aquí nos encontramos a Jesús en el día de hoy, En Cafarnaún, Acompañado de sus discípulos, Cafarnaún es un pueblo, Una aldea, Que está ubicada junto al lago de Galilea, Allí empieza Jesús su misión, Según San Marcos, Allí empieza en la sinagoga a enseñar, Y lo hace en la sinagoga que era el lugar religioso de su tiempo, Y lo hace los sábados, Como era la costumbre del Antiguo Testamento, Pero allí empieza Él a asombrarlos a todos con su doctrina, Y con su manera de enseñar, Es distinto, ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué tiene su Palabra? ¿Qué tiene de distinto de los letrados y los fariseos? Está enseñando con autoridad, Está enseñando con la autoridad del amor, Con la autoridad de la sabiduría, Con la autoridad del perdón, Es decir, Es el Hijo de Dios, Y es una autoridad que no se impone, Sino una autoridad que le da sentido, Que le da profundidad a la doctrina, A lo que está enseñando, Y allí hay una escena, Los comentaristas dicen, Que no se trata solamente de un endemoniado, Con un espíritu, Sino que la misma sociedad toda de Caparnaún, Era una sociedad que se estaba autodestruyendo, Que se estaba alejando de Dios, Y cuando este hombre entra, Y le reclama, Y le grita a Jesús, Diciéndole, Has venido a acabar con nosotros, En ese momento está hablando, De la misma sociedad, Es que puede haber sociedades que están alejadas de Dios, Que están en las tinieblas, Puede haber familias completas, Que están alejadas de Dios, Y es necesario que el Señor con su autoridad, Diga a ese mal, A esas tinieblas, Cállate y sal de él, Cállate y sal de esa familia, Cállate y sal de esa sociedad, Violencia, Corrupción, Egoísmo, Envidias, Cállense, Y salgan de las personas, Para que ellos puedan encontrar el camino, De la construcción de su vida, Y del reino, En cada una de sus comunidades, Es enseñar con autoridad, Es nuevo, Señor, Sigue entre nosotros, En medio de nuestras comunidades, Y de nuestra vida, Con la autoridad de tu amor, Con la autoridad del reino de Dios, Sanando, Y liberando, Nuestra vida de toda esclavitud, Que el Señor nos bendiga, Y acompañe, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.